Desde Santo Vía Crucí, la crucifixión del Señor, pero todavía seguimos acompañándolo hasta que todavía sigue dando su última gota de sangre. En la doce habitación nos vamos a encontrar con la parroquia de San Vicente de Córdoba en ese emblemático lugar del paradero catorce. Queridos vecinos, los que transitan por la comuna, por esta arteria tan importante de Vicuña Maquina, les invitamos a detenerse un momento y a contemplar lo que significa el Santo Vía Crucí, la pasión de Cristo hasta la muerte y la resurrección. Gracias.